Quédate conmigo esta noche Te invito una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más El que gane destapa la champaña Si queda hasta mañana ven que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Esta noche vinieras que conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos Es el que concede los tres bellos deseos Que me pedí por ti Que a ti se te realicen De los deseos que pediste Y que seas feliz De los deseos que pediste ¡Gracias!